Acá andamos en las montañas con Jorge. Vinimos a revisar unas cámaras que teníamos grabando y nos metimos en esta área. Se me hizo un poco interesante y las cosas que nos encontramos acá. Ven acá. Unas flores. Ahí están las flores. Y acá está una foto de alguien. Yo pienso que es la persona que está enterrada ahí. ¿Y por qué nunca vamos? A lo mejor no. Ahí está su nombre. Trabajaba vendiendo sal. Y le trajeron sus libros para que se ponga a leer. Y le trajeron una cheluria. Ahí está otra. Pero... Pero alguien vino y se pasó de lanza. Guau. Alguien vino y este... Pues le dejó una bala. Pero alguien vino y vino a defecar. Acá. ¿Qué se defecar? Se vino a defecar, a hacer... A hacer su cagada. Y ahí se limpió. Acá está el papel que se limpió. Y ahí está la cagada. Qué gachos. Malos. Son malos. Es la gente mala. ¿La gente son malos? Es la gente mala. Qué ganan con cagarse ahí arriba. Tanto lugar que hay para... Para cagarse. Que allí arriba tuvieron que defecar. La riegan. Saludos y bendiciones. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. ¡Gracias!